Hola, hola, ¿qué tal? De nada, voy a contar yo por acá, haciéndoles un videíto. Se preguntarán por qué ahora mi look tan, pues, raro. Como pueden notar, me acabo de salir de bañar y no es un error, no es que no haya tenido tiempo para hacer un tutorial y poder quitarme la toalla. La realidad es que en este tutorial, pues, les voy a mostrar los cuidados que deben de tener después de salirse de bañar. Obviamente, bueno, antes de eso, tienen que lavarse su cabello con, obviamente, un buen shampoo, un buen acondicionador. Hay mujeres o hombres que no usan acondicionador, pero usan enjuague. Porque, nada más aquí la diferencia es que el enjuague no se, pues, no se lava. Y para lo que es la cara, ocupamos, este, ya sea si hoy les toca exfoliante, pues, un exfoliante o un gelecito de baño con exfoliante y un jabón neutro para su cara, que no es el mismo que utilizan para todo el cuerpo. Ok, ya muy bien hecho esto, es este, lo que les voy a explicar ahorita. O sea, los cuidados que deben de tener después de bañarse, porque eso también es importante, ¿no? Nada más es, me baño y ya, me salgo, me maquillo y me peino y vámonos, ¿no? Porque la verdad es que queda bastante sucia la cara y el cabello, por eso se nos maltrata tanto. Entonces, ok, vamos a empezar por lo que sería nuestra cara. Ahora, nada más que me estoy acordando que dejé la cremita por acá, aguántenme tantito. Ok, listo. No olvidé la cremita, importante. Ok, entonces vamos a empezar con lo que sería nuestro rostro. Bueno, yo sufro de un rostro muy graso, pero cuando me lavo la cara o cuando me baño, mi piel queda como reseca, no sé. Que incluso hasta maquillarme me da, me da problema. Entonces lo que yo hago es, primero que nada, si lo pueden checar, traigo todavía maquillaje en los ojos y eso que me desmaquillé. Entonces, es por ahí que yo les digo que la cara muchas veces no queda limpia. Regularmente para desmaquillarse hay que usar algodón o hay que usar almohadillas de algodón. A mí se me acabaron, hoy es domingo, no tuve chance de ir a comprar nada, entonces yo se los voy a mostrar con papel higiénico. Igual pueden usar toallitas desmaquillantes, no sé, algún Kleenex, algo que no sea tan fuerte como el papel, porque la verdad es que sí irrita. Entonces, bien, yo ya les había comentado que yo no utilizo desmaquillante tipo Maybelline, Abón, Jafra, o sea, no. Yo me desmaquillo con lo que es agua de rosas, nada más que mi atomizador se me descompuso. Pero me resulta bastante bien, es natural, no sale caro, no es graso, no te deja, no te llena la cara de impurezas, entonces es bastante práctico. Y donde quiera lo puedes encontrar. Obviamente a buena hora del día, día en la noche, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo aquí ya mojé mi, supongamos que es una almohadilla de algodón, ¿no? Ya la mojé, ya le puse suficiente agua de rosa para poderme desmaquillar. Y, ok, vamos a limpiar. ¿Se fijan? Yo la doblé. Porque con este lado, que es el que yo me estoy limpiando ahorita, con este, voy a limpiar toda mi cara. Y con este que tengo atrás, voy a limpiar mis ojos. Así no contamino una cosa con otra. Entonces, bien. Limpiamos toda, toda, toda nuestra cara. Aunque ya nos hayamos desmaquillado, antes de meternos a bañar, ¿eh? Porque sí queda bastante mugre. Y bastante maquillaje también. Ok, entonces ahora lo que yo les decía, la zona de los ojos. Hay que desmaquillar muy bien la parte de arriba. Porque si le ponemos más maquillaje, aparte de que nos hace daño a nuestra piel sobreponer maquillaje, obviamente nuestro nuevo maquillaje, nuestro nuevo diseño de ojos, o cualquier cosa que se vayan a hacer, pues va a lucir diferente porque ya traemos un maquillaje viejo abajo. Y con el otro ojo, hacemos exactamente lo mismo. Es bien importante que si ustedes utilizan rímel a base de agua, rímel de aceite, sí tengan mucho cuidado a la hora de desmaquillarse, para que no estén dejando residuos en sus pestañas, porque después por eso se nos caen. No nada más se nos caen cuando nos quemamos con el boiler, pero también se nos caen cuando nos las desmaquillamos. Y bueno, yo por mientras, bueno, yo ya me terminé de desmaquillar. Yo únicamente estoy esperando a que lo poquito que me quedó mojado se me seque, que sería más bien la parte esta de los ojos. Se fijan, no tallo, simplemente son pequeños golpecitos. Y vaya que estaban bastante mojados mis ojos, vean. Bastante mojados, en fin. Ay, sí pesa esto. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es bien importante poner una crema para hidratar tu cara, pero que no sea muy grasosa, porque hay unas cremas muy aceitosas, muy grasosas, por ejemplo, como la Lubridem, la Azul, no todas, porque Lubridem ya sacó una amplia gama de cremas, o la Pons, que es también muy, muy grasosa. Ya digamos que la Pons sirve para gente que tiene su cara muy reseca, ahí creo que para agruras de día, para agruras, no más, para arrugas de día, de noche. Entonces, si es bien necesario que ustedes utilicen una crema que no sea muy grasosa, en caso de que ustedes no tengan su piel muy reseca. Yo en este caso voy a usar una de Mochino, que es esta. Es Love Love. Huele bastante rico, de hecho es como un... Es aromática, hidratante, huele como a cítricos, y realmente no utilizo mucha. Se tira. Ustedes van a ver la cantidad que uso. Esta es la cantidad que yo uso en mi cara. Empapan sus dedos. Y únicamente vamos a distribuir. Y van a ver que con mi poquita crema que agarraron, les va a rendir para... Pues para mucho no hay necesidad de poner plastotas, ya se los he dicho muchas veces. No hay ninguna necesidad de terminar todas embarradas, porque realmente con muy poco producto uno puede lucir bien. Entonces, ya tenemos una vez nuestra cara preparada para nuestro maquillaje, que en este caso obviamente yo lo voy a omitir. Sí, y ahora seguiríamos con lo que sería el cabello. Yo me acabo de bañar, no me he cepillado, no me he hecho nada en el cabello, tal cual me salí de bañar. Ahí pueden ver que lo traigo bastante enredado. Bueno, mucha gente piensa que cuando uno se sale de bañar hay que cepillarse con esas arañas o con esos peines demasiado abiertos y lo único que haces es que te quebras tu cabello. Entonces, si te lo vas a peinar húmedo o mojado, es muy necesario que utilices un cepillo de este tipo. Ancho y con cerdas rígidas, muy abiertas y aparte no jala. Entonces, primero que hay que hacer sin jalar, yo no me estoy jalando, yo me doy, donde veo que se atora el cepillo, ahí suelto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nos quebramos menos el cabello y no lo podemos desenredar más rápido. Ok. En este caso, ya tengo yo la parte de arriba desenredada, pero los nudos me quedaron aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo todo mi cabello y ahora empiezo a desenredar desde abajo, de esta forma, lo volteo y así no quebro ni las puntas, ni las raíces, ni la parte en medio del cabello. Entonces, ahora sí, pasan desde arriba, donde se atore, sueltan y peinan. Mira. De esta manera es más fácil, se fijan, mira, aquí ya se atoró, únicamente hago esto, vuelvo a pasar desde arriba y ya está todo mi cabello desenredado. Y, se va a hacer del otro lado para que igual lo vean. Bajo, aquí ya se atoró mi cabello, entonces simplemente lo peino, lo bajo y así ya tengo todo, todo, todo mi cabello desenredado, cepillado y ya sin ningún problema. A mí, la verdad, se me cae bastante el cabello, pero esto ya es por herencia. Importante, hay que mantener los cepillos limpios, hay que, una vez que te termines de cepillar, hay que quitarle todo el cabello que quedó, que es cabello muerto y hay que lavarlos, hay que, yo procuro lavar mis cepillos una vez al mes, dos veces al mes, importante no prestárselos a cualquiera porque por eso se contagian piojos, caspa, muchas cosas, ¿no? Y como ven, digo, mi cepillo queda bastante, bastante cabello. En fin, siguiente paso, vamos a aplicar un protector. Este protector, ay, me lo voy a quitar la chiquita. Este protector lo que va a hacer es cuidar nuestro cabello de productos como la plancha, la secadora, la tenaza, los rayos UV. Y, pues, yo tengo este, este lo compré yo en Gualdos. Es, bueno, aquí en México es Gualdos o, y creo que en la frontera es todo por un dólar. ¿Me parece? ¿Qué es este? Es este, un protector, trae colágeno, es de, ay, la verdad no voy a pronunciar el nombre, me voy a escuchar bastante ridícula, pero esta que está aquí es la marca. Igual de este tipo maneja 3M, maneja sedal, muchos, ¿no? Nada más que este trae algo muy raro en otros, que este se hay que quitarlo, o sea, no se tienen que volver a meter a bañar. Esperen, únicamente, ¿qué es lo que hacen? Como si fuera un spray, aplica, por todo el cabello, tratando de cubrir la mayor parte del cabello que se pueda, listo. Y, una vez hecho esto, no se van a quedar con el producto en el cabello. Bueno, de cierta manera sí, pero bueno, a lo que voy. Con la misma toalla que ustedes se secaron el cabello cuando se salieron de bañar, hay que volver a secarse el cabello. ¿Esto para qué? Para quitar, ay, parezco fantasma, el exceso de, de producto, y que no termine dañando más nuestro cabello. Entonces, únicamente, hay que secarlo de nuevo, con la toalla, muy bien sacado, no se va a retirar por completo el producto, porque lo que, lo que tu cabello necesite de producto, eso es lo que se va a quedar. O sea, es como una esponjita, absorbe lo que tiene que absorber y lo demás lo desecha. Y en este caso, estamos haciendo eso. Vamos a secar todo, 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 todo nuestro cabello, de esta manera. Una vez hecho esto, nuestro cabello ya, trae su tratamiento, incluso lo pueden oler y huele bastante, bastante rico. Y, ¿qué les parece si yo termino este tutorial en otro video? Porque, creo que me excedió un poquito de tiempo, entonces no se pierdan la parte 2, donde vamos a usar un protector para que no se nos queme el cabello con la plancha. Importante, chicas, que se planchen el cabello. Vamos a secar nuestro cabello y aparte vamos a utilizar una cremita reparadora, y ahorita les voy a mostrar cuál. entonces no se pierdan la segunda parte. No se pierdan la segunda parte. Gracias.